Triunfo de Milley debilita influencia de China, Rusia y Cuba en Latinoamérica. Javier Milley rompió la cadena de mando de la izquierda Castro Chavista. Ya no habrá complacencias ni aplausos a los criminales de lesa humanidad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Argentina dijo basta. Por Arturo Macfields Yescas para Pan Ampós. Javier Milley arrasó la segunda vuelta. No dejó dudas ni sombras sobre su aplastante victoria. Obtuvo casi 56% de votos y su adversario Sergio Massa, 44%. Una diferencia arrolladora de casi 12 puntos porcentuales. Milley demostró madurez y liderazgo. Superó la derrota inicial. Hizo las paces y estableció una alianza con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Salvar a Argentina del kirchnerismo-peronismo fue primero. Una extraordinaria elección de patriotismo. Ganó la democracia. Sergio Massa reconoció su derrota, aceptó la voluntad popular y llamó a Milley para felicitarla. No tenía otra opción ante la montaña de votos que lo sepultó. Aún así fue gran gesto propio de las democracias. El voto en blanco fue aniquilado. La estrategia oficial del miedo fue abatida. Los votos blancos fueron de menos de 2%. Los argentinos salieron a votar y apostaron todo por un cambio, superando el temor, las dudas y la desesperanza. Impresionante. Fracasó la injerencia de la izquierda. Los sendosos intervencionistas de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia no salvaron a Maza. Fueron tan inútiles como esconder a Cristina Kirchner y Alberto Fernández durante la campaña. Argentina gana soberanía. Con el triunfo de Javier Milley se rompe la nefasta influencia de China, Rusia, Cuba y Venezuela sobre Argentina. Se pone punto final a la alianza con el grupo de Puebla y el infame Foro de Sao Paulo. Comienza la reconstrucción de Argentina. Milley ofreció esperanza y prometió que el estado no sería un votivo. No más de aquel estado empobrecedor y omnipresente que beneficia a algunos a costa del trabajo duro de otros. Libre comercio y respeto a la propiedad privada. Javier Milley afirmó la promesa de garantizar el subimperio de la ley, promoviendo la libre y sana competencia. Un clima de respeto y garantías a la propiedad privada. Fantástico. Mercados argentinos en Wall Street se disparan con efecto Milley. Empresas como YPF, Grupo Galicia y Banco Macro vieron resultados extraordinarios en la bolsa de Wall Street. La democracia y la libertad son un buen negocio. Una sola Argentina. Milley se quitó la remera de campaña y comenzó a hablar como todo un estadista, llamando a la unidad de la nación. No importa de dónde vengan, estoy seguro de que es más lo que nos une. Los desafíos por delante. El nuevo presidente tendrá que lidiar con una izquierda extremista acostumbrada a la política sucia y a las protestas violentas. No habrán cien días de gracia para el libertario. Las zancaillas y presiones ya comenzaron. Lecciones aprendidas. La unión hace la fuerza. Los demócratas de América Latina deben aprender del ejemplo de Argentina. Hacer a un lado sus diferencias y pensar primero en la patria. Así se logran los cambios. Argentina tiene un sistema electoral que cuenta bien los votos. No hay encarcelados ni inhabilitaciones como en Venezuela. Nadie gana al 100% de votos como Nicaragua y Cuba. Tienen 40 años de democracia y la cuidan. Milley rompe con su triunfo la cadena de mando de la izquierda castrochavista. Ya no habrá complacencias ni aplausos a los criminales de lesa humanidad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Argentina dijo basta. Viva la libertad, carajo.